En mi energía, en mi alegría Nuestra cerebra nace mentón y jesús Y en positivismo y en mi optimismo Nuestra festeja llegada mi señor Nos ha convidado unir a los cantos En armonía maneja un gran familia Y en mi energía y en mi alegría Nuestra cerebra nace mentón y jesús Y en positivismo y en mi optimismo Nuestra festeja llegada mi señor Nos ha convidado unir a los cantos En armonía maneja un gran familia Si el fin de año aquí vos vas con no te es un día más mijo No preocupa costa frega un da boba y te queja mentoso Otro año tengo otro paso Y en mi energía y en mi alegría Nuestra cerebra nace mentón y jesús Y en positivismo y en mi optimismo Nuestra festeja llegada mi señor Nos ha convidado unir a los cantos En armonía maneja un gran familia Soy bocas, no te adorna y tengo sala No tengo un casbo O salario, a vaina, paga, agua, corriente y teléfono Música Mañana es un otro día sorpresa por ganar Quinta Nuestra energía y en mi alegría Nuestra cerebra nace mentón y jesús Y en positivismo y en mi optimismo Nuestra festeja llegada mi señor Nos ha convidado unir a los cantos En armonía maneja un gran familia Si es año atrás de lomba No ha resultado de un año E año venidero Cos lo mejor acudió su bendición Año no voto en otro año Cos no sigo loca Ya no es mi energía y en mi alegría Nuestra cerebra nace mentón y jesús Y en positivismo y en mi optimismo Nuestra festeja llegada mi señor Nuestra comida unir a los cantos En armonía maneja un gran familia Ay no preocupa Cos lo mejor acudió su bendición Y en mi alegría y en mi alegría Cudió su bendición Paz con lo tapón Y en positivismo y en mi optimismo Si consta frega, todos los celebran En armonía, manera un gran familia Udió su bendición, eaña no voló tabón Y en día energía, y en día alegría